La diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Milla. Teléfonos y dirección en pantalla. Esto es del cuarto caliente estudio. La belleza es mía, 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 mía. Tú me gustas pila, pero faja Salomé. Tú me gustas pila, pero faja Salomé. Tú me gustas pila, pero faja Salomé. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas. Mía, definitivamente. Yo sé, esto fue mía. Óyeme, definitivamente mía es una de las personas que más... Oye, lo que era más... Tú eres faja Salomé. A ti te dicen, a mí mismo. Dime, ¿cómo es? Dime. A ti mismo le vamos a dar las recomendaciones, porque recuerda que tenemos que usar colágeno. Para tú tener una piel así, tersa. Tener el pelo bonito. Hasta las uñas. Tiene que consumir colágeno, sí, porque la botamos. Recuerda que el colágeno, a ti Canadá, Puerto Rico, New York. Me extrañaba. Pues no, porque aquí está tu tuti con el colágeno hidrolisado. May mía, se peda. Sabemos lo truquito de mía. Recuerda que son 10 personas que solamente llaman. Pueden apreciar la oportunidad de tener dos colágenos, como quien dice por el precio, como un 75% de descuento. Sí, porque tú al comprar uno, una cástula, te regalamos la crema, porque recuerda que te la tienes que untar en la noche. Todas las noches te tienes que untar colágeno hidrolisado en crema, porque en el cuello, en el seno, en el glúteo. Para que esa piel que está un poco tersa, si tú estás rebajando, póntela en la barriga, para que pierda esa cestería. Colágeno hidrolisado, may mía, se peda. Por la compra de uno, el segundo te sale a mitad de precio, más la crema. No obstante eso, te lo llevamos a tu casa, sin ningún costo de envío. Así que llama a Colágeno Hidrolisado al 1-800-973-4998-1800. Y Jacqueline Ortiz lo tiene allá, en el 347-313-6569. Con el mismo especial, tú compras uno y te regalamos la crema. Llámala al 809-347-313-6569. Colágeno hidrolisado, may mía, se peda. Recuerda que yo siempre vivo innovando. Para todo vivo innovando. Por eso es que yo siempre, mira, ¿qué tengo aquí? Preséntame aquí en cámara, que le vamos a dar la oferta también a las personas de Estados Unidos. Ahí está lo que llegó para romper ese estreñimiento. Dile adiós a la obesidad. Porque recuerda que si tú sufres de estreñimiento, tú vas a ser gordita. Lamentablemente, ya eso o no. Lamentablemente, la felicidad de todos nosotros es que ya llegó la Sanet al mercado. Tanto nacional como internacionalmente. Y aquí está el señor Franklin Yoga, donde lo va a explicar. Donde yo estoy en chingazutada. Atención, chequen aquí. Hola Franklin, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Excelente, excelente. Buenos días. Buenos días, República Dominicana y todos Estados Unidos. La entrevista que me hicieron estos días. Gracias.